¡Buenos días, cucho platillos! ¿Qué tal estáis? Hoy es un día súper especial y mágico Y aquí ya nos estamos preparando en Villa Cuchofletillos ¿Quién viene esta noche? ¡Papá Noel! ¡Sí! ¿Estás contenta, mi vida? Y luego me voy a poner... ¿Y a ti qué te pasa? Luego me voy a poner el pijama de teno ¡Sí! Y voy a poner mi caldera y voy a ver la regadita Aquí estaban las niñas jugando a los médicos Mientras que yo acababa de recoger la casa Y como veis está todo ya ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Tiene toses el bebé! Mira ya me está reclamando Pero estaban jugando a los médicos Mientras que yo acababa de recoger Porque hoy en realidad es lunes Jonathan está trabajando Yo he tenido que trabajar toda esta mañana Yo pues como cada lunes Hago la limpieza más en profundidad en casa Pues limpio los atos, el polvo, los cristales Y nada, también pues aprovechando para hacer cosas que teníamos que hacer hoy Así que bueno, pero súper contentos Porque esta noche lo vamos a pasar en familia Y va a ser muy mágica Porque esta noche viene Papá Noel Para mañana Cuando nos levantemos Tengamos los regalitos ¿Qué fecha de tías? ¿Viene hoy Papá Noel? Pero Ay, es que no Es que miro como allá Porque tienes que mirar aquí Ah, vale Bueno, que fechas Mañana viene Papá Así Que Mañana viene Papá Noel Bien Bueno, chufletillas Mía está haciendo su siesta mañanera Por cierto, no lo he comentado Pero han pasado una noche horrible las niñas Con fiebre Martina decía que le dolía la garganta Se ha despertado como ronca Aunque ahora está muchísimo mejor Les he dado Dalsy Y lo voy alternando con Apiretal Y la verdad es que por ahora parece que Está mucho mejor Mucho más animada Está en estado de esta mañana jugando Como habéis podido ver Así que crucemos los dedos Porque no vaya más Porque pasar las navidades con las niñas malas Es horrible Más que nada porque mañana viene Papá Noel Y lo guay es que estén a tope Y puedan disfrutar de todas las cositas Que les traiga Pero bueno Llevamos desde ayer Que parece que están ahí Ahí incubando algo Como malditas En fin Pues nada Que voy a empezar a hacer la comida Que ya dentro de nada Llega Jonathan de trabajar Mira tú por el otro lado Por el otro lado Mía Ve con papi Bueno cuchofletillas Hoy como excepción de la regla Por ser noche buena Voy aquí detrás Con mis niñas Bueno cuchofletillas Las que nos conozcáis Ya sabéis que somos unos desastres Hemos tenido que venir al centro comercial A hacer unas compras de última hora Porque teníamos algo pendiente Y no nos hemos acordado hasta ahora En fin Que somos unos desastres Mamá Es de hecho Mueve Te caches Oh Que haces magia Y tu camiseta hace magia Martina Mola Como mola A ver Si, si Que no lo vea nadie Ya 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 se ha ido Que es un secreto Con chupletillas Lo de su camiseta Hola Bueno pues Primero voy a mutear esto Voy a quitarlo limpia Para ver si es que os he encendido sin querer Ahora En casa A ver Vamos a afundir la luz Ahora Lo que vamos a hacer en casa Que es Vamos a hacer galletitas Galletitas para papá noel Pues eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer galletitas para papá noel Ahora muy chulas entre todos Que lo vais a ver Ya Y después nos vamos a ir a cenar Con la familia Por navidad Y lo vamos a pasar Súper genial ¿No? Quiero nada Lo vamos a pasar súper genial ¿O qué? Un poco se ama De lo bien que lo vamos a pasar Pongo chupletillas Que tripa ya Madre mía Pego dos pasos Y es como No puedo con mi alma Te lo juro O sea Ya La espalda se me resiente un montón Que me va a despertar a la bestia Martín No me pegas patadas Cariño Vale, vale Que chito Que bien Vale, vale Si nadie te ha dado patadas Tenemos que comprar unos protectores Para las sillas de estas Sí, para los asientos Porque madre mía Lo que os decía Jonathan Apágame esta luz de aquí Por favor Sí Que Como si te cae muy oscura No Sí, se queda bien Que nos vamos a Ahora Bueno Vamos ahora a casa A hacer galletitas Para Papá Noel Para dejárselas esta noche Con leche También tenemos que poner agua A los camellos A los camellos A los camellos no Uy Madre mía Por dios A los rehenos A los rehenos A los camellos Dice la tía Eso que se deja la bañerita Con un poco de agua ¿No? Sí O un ponquecito Como vendrá solo Rudolf ¿Rudolf solo viene? Rodolfo el reno Y los demás pobrecitos ¿No? Yo creo que vengan Bueno No metan todos en casa Pues eso Vamos a cenar Esta noche Con mi familia No creo que allí Grabemos mucho Cuchufletillas Porque Va algún tío mío Tal Y no Salen en Youtube Y tal Y no es plan Aparte de que es una noche Así más familiar Grabaré un poquito A lo mejor a las niñas Y nada Ah ¿Qué pasa aquí? Sí Que vamos así Un poquito Pues en plan cómodos O sea Vamos un poquito Formalitos Pero vamos cómodos Porque al fin y al cabo Vamos a estar en casa De mis abuelos No sé si os lo he comentado Pero en Nochevieja Os cojo Que ahora viene rotonda Así Rotonda Y rotonda Y rotonda Y si no La cámara se Se cae Que en Nochevieja Este año No la vamos a pasar en Madrid Nos vamos a ir fuera Y a veréis dónde Y la vamos a pasar Con unos amigos Bueno Con varios amigos Con unas cuantas parejas Amigas que tenemos Y va a estar súper guay ¿Verdad? No la vamos a pasar Pinta súper bien Pinta muy bien Como tenemos ahora La posibilidad de poder Desplazarnos Sí Pues Sí Hemos cogido una casita Y tal Y súper guay Y bueno Ya os contaremos Pero Tiene pinta de que esta Nochevieja Va a molar un montón Con algunos amiguitos Toca Porque Porque Ha pasado muy mala noche Y Vamos alternando Cada cuatro o seis horas La piretal con el Dalcy Porque tiene fiebre Y está así con la garganta Que dice que la duele Así que está A ver si Si mañana se encuentra mejor Porque es una pena Que se ponga mala Justo el día de Navidad Mi look Cotufletillas ¿Cómo se nota ya? ¿Verdad? Yo, hostia Un señor O una señor ¿Venga? ¿Y Mía? Sando ya Madre mía Esa es mi look Es Que en realidad No sé si os acordabais Pero eso era un vestido Ahora lo uso como camiseta De preñi ¿De preñi? Claro No, papá no Bueno, es de papá Sí Vamos a hacer los calles Ay, Marti No, mamá Ah, no Esto son unos chupetes Que ha comprado Jonathan Que no vale Ni hay que querer cambiar ¿Por qué lo saco? Nunca los enseñarás Ah, jajajaja Me anda Vale Porque ¿Quieres encender? Vale Porque los ha cogido de Joder Vaya ¿Vuedes dejar de gastar luz? A lo tonto Ay Porque los ha cogido de De látex Y Mía esto No lo quiere ni en pintura Bueno, ¿lo probamos? No, Jonathan Y encima las ha cogido De 6 a 18 meses Y te he dicho De 0 a 6 Eran súper feo Los de 0 a 6 Me da igual Y súper raros Pero si hay de un montón De marcas No Había de la De esa Ay Que me las como Mía Dirás a las cuchufletillas Lo que tienes en tu camiseta ¿Qué tienes en tu camiseta? ¿Quién es este? Mira, ¿este quién es? Papá ¿Y este? Papá ¿Y este? Reno ¿Y este? Queen Queen Es un pingüino ¿Y este? Peña Muñeco Yo no sé qué voy a hacer con ella Me la voy a comer Me la voy a comer Ya Pues no te come Que te voy a comer Papá Espera Papá Papá ¿Qué? Reno No Reheno ¿Pingüino? Peña Y muñeco de nieve Y mirad La tía Que está en la talla 5 o 6 años Es que está enorme Mi chica Está enorme Hola Con una manita No Te quiero dar a ti un abrazo Uy Uy Esta señora está loca Venga Vamos a hacer las galletas Que si no luego la abuela Como lleguemos tarde Nos mata ¿Qué pasa? Ah Mamá duele mi lado Ah Yo me he ido al lado De mi hijo No pero lo vamos a hacer La pequeñita Venga vamos A ver A ver Ostras Se le acaban de caer a mía Y ya se ha pisado Las ponemos Las ponemos ahora No te preocupes Mira tenemos pegamento De ese no De ese No Tú ya no veas más Mi Nico Lo que cuentas en el tema Mira Mía ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Eso ¿Ya se has roto? Bueno pero esta parte no Mira ese no Y este tampoco Mira Pues ese se pin colorea Claro mira Una cada uno Que decore una cada uno No no Pero mira A ver si vas a volver a romper No no la rompas Es para pintar Mamá yo quiero el árbol Mira Ay a mí me gusta el reno ¿Tú quieres el árbol? Vale ¿Y yo el muñeco de nieve? ¿El muñeco de nieve? Sí ¿Este? No yo el muñeco de nieve O a lo mejor para apoyarlas Ah eso es un señal de prohibido Lo sé porque me sacó el carnet de poco Ah sí 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 seguro Claro son bases Mira que apaña está guay yo eh A ver para los que no hayáis Sabéis de por qué estos pegamentos Es de lo de que se está jengibre ¿Vale? Y si es para esto Es para pegar Es que echamos cola blanca A las galletas para pagar ¿Eh? El año pasado El año pasado hicimos nosotros las galletas La verdad es que serían unas que Para que os voy a contar Pero salieron muy buenas ¿Verdad? Y fue muy entretenido Lo único que como este año Jonathan ha trabajado En plan de lunes a domingo E incluso hoy ha estado trabajando Y lo guay era hacerla O sea que lo hiciésemos todos Pues por eso también optamos por Por decorar las galletas Ya hechas Que estas son de Ikea Que las vendían ya para decorarlas ¿Mamá? ¿Para algo yo este? ¿Halo? Pinta aquí, pinta aquí Me parece una buena idea ¿Para algo? ¿Para algo yo este? ¿Para algo yo este? Tanning up Foro Santa Pero no I'm getting on a play I'm going to I'm going to Or a train I'm setting A new course Baring straight To north Santa Hold on Santa Hold on Santa Hold on Hold on Hold on Bueno, pues ahí tenemos La de papá La de mía, que es Un reno muerto La de mía, que es súper bonita La de mamá, que le ha quedado También genial Ha decidido optar por lo típico que decidía Yo hacer en el cole a veces Que para no pintar fuerte, repasaba Todo fuerte y luego pintaba clarito por dentro Martina me la ha roto sin querer Y Martina está en ello Mira, ponme la tumbadita Aquí la de mi Madre mía, que os pasa Con mi Aquí la de mi señora Que os pasa con el mío, de verdad Que pesate Ahora vienen los hardcore Aquí la de mi Nico Y falta la de Martina Hola, soy Uteria Mira aquí Hola Ay, muy bien Mira Llevo un poco Pues él me ha caído Es que no queda Dios, que desesperación Mira, ¿puedes? Sí Sí Aquí está mi última galleta Como yo Ya están las galletas hechas Bueno, que de mamá se anoto Bueno Pero parece que habla Hola, soy el muñeco de nieve de mamá Y yo estoy buenísimo Así que Perfecto, chicas No, no te lo comas Le saca la lengua para panar Bueno, chufletillas Ha sido ¿Cómo os diría? Hemos cenado Hemos llegado Hemos cenado Y nos hemos venido Básicamente porque Martina No está bien No se encuentra bien Entonces Queremos prácticamente Que se vaya ya a la cama Incluso En el coche Se ha quedado dormida Lo que pasa es que Se ha despertado Y ha dicho Quiero poner la leche A Papá Noel Que parece Que ese tipo de cosas Como que no se le olvidan Y las tiene súper marcadas Pero No sé si mañana Nos tocará ir al médico Con ella Porque tiene muchísimas manchas En el cuerpo No sé si será algún tipo de virus O será de su piel O Vamos a ponerle la leche A Papá Noel Uy, qué guapa Por favor Uy, 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 uy Las galletitas que hemos hecho A ver, mía Con cuidado Yo creo que ya está, ¿no? Ya está, sí Pensad que todos los niños Le ponen leche y galletas Las anagorias de los trenos Se nos ha olvidado Este es caliente ahora Y mirad que chufletillas A este me refiero Tiene la piel Pues así Por todos los lados Por las piernas Por los brazos Y no sabemos Si será algún virus No sabemos si será algún virus O qué, ¿verdad? No Uy No vamos a ir a dormir ya, ¿verdad? Y mañana Así descansamos Para que mañana Cuando venga Papá Noel Podamos Abrir todos los regalitos Y disfrutarlos ¿Sí? Sí Sí Sí, tú también ¿No vamos a dormir? Las anagorias Oye, que al final sí que teníamos zanahorias No ha traído papá Para que se las coman Muy bien Apaga la luz Y ahora que me hizo Papá Noel El último que cierre Papá Noel Espero que te guste Adiós ¡Adiós! Gracias por ver el video.